y amigos y amigas vamos a terminar nuestra transmisión de seguro usted si ha estado al tanto de nuestras redes sociales ha estado checando lo que hemos estado subiendo de hecho hace unos cuantos minutos compartimos la conferencia de prensa de apenas siete o ocho minutos que dio el secretario de la defensa nacional sobre lo que está sucediendo allá en Culiacán desde las cuatro de la mañana ha sido un día muy intenso de noticias desde las doce y media una de la madrugada hubo un operativo en Juárez en donde al intentar recapturar a este joven Ovidio Ovidio Guzmán no el primero el de Juárez el de Juárez Ernesto Ernesto el Neto de ahí jefe de un grupo delincuencial de Juárez asociado con el cártel de Sinaloa cuando lo deben a recapturar huye hay una una agresión por parte de este joven con las personas con las que viajaba y se exponde el fuego este un un operativo coordinado y encabezado por las autoridades federales y pues en el intercambio de disparos muere este joven que tenía doscientos veinticuatro años acumulados de pena de condena de condena por dedicarse al secuestro tenía prácticamente secuestrado a todo Juárez Olga estamos hablando de los mil ocho dos mil nueve dos mil tres años cometido varios secuestros torturas y asesinatos incluso de elementos policíacos Javier y siendo muy joven empezó su carrera delictiva a los dieciocho años ya tenía condenas fuertes por este por este tipo de crímenes realmente era un hombre todavía joven y con esta condena encima y hay que recordar que el día primero de este año pues hubo un un comando armado que entra hasta el Cerezo de Ciudad Juárez para rescatar precisamente a Ernesto Piñón de la Cruz mejor conocido como el Neto él es el líder de un grupo criminal muy fuerte que se les conoce como los mexicles o mexicles en Ciudad Juárez y estos mexicles iniciaron como una pandilla de jóvenes pero que fue acumulando una fuerza tremenda hasta llegar a contar miles y como rivales de otra pandilla de los aztecas conocido como los aztecas y ambas pandillas fueron reclutadas por los cárteles de la droga por el cártel de Juárez que estaba bajo el mando del conocido señor de los cielos que supuestamente murió después de una operación quirúrgica y una cirugía para cambiarse el rostro y la banda de los aztecas que se vincula con el cártel de Sinaloa a través de estas pandillas es que se lleva a cabo los actos más violentos y de terror durante años que convierten a Ciudad Juárez en la ciudad más violenta del mundo durante varios años y que cuando se van conforme van siendo aprendidos y llevados al Cerezo ahí de una división de ellos surge un tercer grupo que le llaman los artistas asesinos estos son los tres grupos criminales que dominan el gobierno es un co-gobierno el que existe en el Cerezo de Ciudad Juárez y toda esta información la proporciona y la confirma el diputado hoy diputado morenista Gustavo de la Rosa que hace 25 años fue director del Cerezo de Ciudad Juárez y comenta cómo es que se les deja crecer desde las autoridades estatales y federales dentro de estos pactos de complicidad y de narcogobiernos que se dan como lo como lo tenemos comprobado y como va a iniciar ya el juicio a Genaro García Luna con el vínculo al más alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública este con el cártel de Sinaloa ahora se dan estos dos hechos que son muy interesantes en el intento en el operativo por capturar el neto se da este enfrentamiento con las fuerzas armadas participa los militares a través de la Sedena participa también la Guardia Nacional y participan policías estatales en un operativo que arroja finalmente la confrontación y la muerte sale herido y no sobrevive el neto pero simultáneamente a partir de las cuatro de la mañana amigos y amigas a partir de las cuatro de la mañana aproximadamente se realiza por parte ahora lo sabemos ya hace unos cuantos minutos el secretario de la Defensa Nacional acaba de informar les digo en una escueta conferencia de prensa que no lleva más de diez minutos en donde no se le permite a ningún medio de comunicación a ningún representante de medio de comunicación hacer ninguna pregunta estuvo también ahí la secretaria de seguridad pública del gobierno federal que efectivamente ya está detenido Oviedo en ese operativo que llevó seis meses de preparación para poderse realizar se realiza entre las cuatro cuatro quince de las horas apoyados ahora por elementos de la del mismo ejército a bordo de dos helicópteros de estos tipos este halcón muy con un alto poder de artillados un alto poder de disparo de hecho la gente del helicóptero estuvo apoyando al personal que estaba en campo que fueron fundamentalmente elementos del ejército mexicano apoyados por algún sector también de élite de la guardia nacional y ahí amigos y amigas se desata toda una serie de incidentes que hasta el momento han existido muchas versiones contradictorias y a veces totalmente inverosímiles pero esto ha sido otro provocado también porque el gobierno federal mexicano ha mostrado obviamente para evitar también alguna especulación pero al momento de retrasar tanto dar a conocer esta conferencia de prensa se vinieron muchas especulaciones pero lo que se ha comprobado es que las compañías aéreas suspendieron todos los vuelos a Culiacán y a Mazatlán porque hay videos y eso evidentemente ya le da una fortaleza a lo que se está informando por parte de algunos medios de comunicación que están transmitiendo en vivo en este momento lo que está sucediendo en Sinaloa bueno cuando aterriza un avión de Aeroméxico hay una balacera en el área incluso se ven escenas de los pasajeros que iban a bordo de ese vuelo que se tuvieron que agachar hoy en Galicia porque la balacera fue muy nutrida al interior del aeropuerto de Culiacán por eso se suspendieron los vuelos amigos y amigas están suspendidos por todo el día de hoy hasta las 10 de la noche a ambos destinos no se está permitiendo incluso volar sobre el cielo de Sinaloa sobre el cielo el espacio aéreo de Sinaloa se están desviando los vuelos hacia otros destinos por ejemplo había un vuelo de Cancún hacia Culiacán lo detuvieron en Guadalajara Jalisco en fin y eso está confirmado porque les digo hay videos en donde se escuchan se ven las detonaciones por un lado tomados esos videos por personal en el aeropuerto de Culiacán pero por otro lado les digo por parte de los mismos pasajeros del avión acababan de aterrizar y fueron víctimas de esta agresión amigos y amigas un avión también del ejército mexicano fue también aparentemente también fue objeto de un tipo de estas agresiones cuando porque viajaron dos aviones ya por ahí a las 8 de la mañana a tiempo de Culiacán arribaron dos aviones con personal del ejército para reforzar lo que está el operativo que se está realizando en Culiacán Sinaloa hubo un intento de fuga en uno de los penales de Culiacán hubo incluso disparos hubo incluso un incendio se sabe y esto es información que dio la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa amigos y amigas se sabe que hubo siete elementos de 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 la de los custodios y siete elementos de la de la Guardia Nacional que al repeler la agresión porque se estaba intentando provocar una fuga de reos en este penal resultaron lesionados de eso no se dijo absolutamente nada en esta rodada de prensa también los camiones foráneos no no ya suspendieron también su ingreso al Estado de Sinaloa no están entrando al Estado de Sinaloa amigos y amigas porque en Culiacán varios camiones de este de transporte foráneo de pasajeros de transporte foráneo fueron utilizados para bloquear en diferentes municipios incendiar los camiones incendiar el impacto a las fuerzas de policía y de fuerzas armadas así es para hacer un cerco con fuego que impidiera que entraran por tierra militares a perseguir a más elementos del cártel de los chapitos como se les como se les llama y termino con esto esta brevísima reseña de lo que está sucediendo en Culiacán están suspendidas las actividades laborales está suspendida la actividad comercial las escuelas no abrieron el Instituto Estatal Electoral el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa suspendió también todas sus actividades hay una llamada del Secretario de Seguridad y del Gobierno Federal para que la población se resguarde no salga en lo absoluto porque hay individuos todavía armados hace todavía media hora es el reporte que estoy escuchando de personas civiles con armas que están deteniendo vehículos a personas que llevan sus vehículos los despojan de los vehículos y los están utilizando para seguir continuando las barricadas hay más de una docena de barricadas instaladas en diversos puntos de la ciudad de Culiacán y hay muchos más en diversos municipios o sea la situación en Culiacán es todavía bastante hay una alerta en Culiacán de hecho hay la indicación de las autoridades estatales y federales para que la población no salga de sus casas así de este tamaño decirles no salgan no vayan a los trabajos no vayan a las escuelas no vayan a los comercios los comercios todo está cerrado como una medida precautoria ante las reacciones violentas que puede provocar que ha estado provocando la aprehensión de Ovidio Guzmán hay que recordar que ya en 2019 cuando se hizo el intento de detener a Ovidio con aquel acto conocido como el Culiacanazo el presidente de la república ordenó que se frenara el operativo y fuese liberado porque estaba la gente transitando en las calles y los criminales estaban armados con armas de altísimo poder disparando a diestra y siniestra en calles tratando de crear un pánico no hubo muertes civiles pero cuando se compare con el operativo de hoy a mí me parece que lo importante es destacar que el operativo el primer operativo cuando se intentó detener a Ovidio o a Guzmán y lo liberaron hubo un problema que no ha sido plenamente esclarecido pero que no contaron en su momento con la orden de cateo ya estaban las fuerzas armadas listos para la captura ya se había entregado Ovidio ya lo habían sacado de su casa hacia un pasillo de la casa donde entraron las fuerzas armadas y no pudieron llevárselo porque en realidad el fondo del problema es que se tardó el operativo porque no les llegó a tiempo la orden de cateo y eso iba a permitir que saliera así podía salir muy rápidamente por un problema muy simplón de procedimiento en la captura de este delincuente entonces todavía nos falta conocer esa parte de la historia de por qué no entregó un juez no hubo juez que entregara la orden de cateo y no podían llevárselo sin esa orden ese es otro aspecto importante que se pasa por alto no solamente el riesgo que había en la población sino el operativo se alentó se retrasó y les dio oportunidad de organizarse a los chapitos y los demás miembros del cártel de Sinaloa que hicieron pues desataron acciones de amenazas de escandalosas aparatosas de violencia que podía en un momento dado dirigirse no tanto contra la población civil o no solo contra la población civil sino contra los cuarteles donde están también las viviendas de los familiares de los militares ese era el gran riesgo ahora fue un operativo muy cauteloso muy silencioso nos agarró a todos absolutamente por sorpresa de madrugada y de madrugada se realiza en los dos lugares simultáneamente en Ciudad Juárez con la aprehensión del neto y su posterior muerte y también con Ovidio Guzmán bueno esa es la información que tenemos hasta ahorita acaban de dar esta conferencia de prensa o no sé si ya se habrá terminado no, sí, no te digo que no duró más de 10 minutos estuvo programada para que la información la diera Rosalind pero quien habló fue el secretario de la defensa nacional el general Sandoval de origen senadense por cierto y bueno pues también nada más de mencionar que en la mañana mientras nos enterábamos de todo lo que había sucedido en la madrugada bueno en las horas de la mañana el presidente López Obrador tuvo su conferencia matutina y ahí se no dijo nada sobre sobre estos casos y de ahí se retiró una ceremonia importante que es el bicentenario del heroico colegio militar de la fundación del heroico colegio militar y que en esta ceremonia militar tampoco se mencionó nada sobre los acontecimientos pero sí según trascendió no fue transmitida la primera parte y han andado sobrevolando aviones helicópteros militares en la ciudad de México en un principio se relacionó con operativos de vigilancia para evitar que se dieran allá actos de reacciones de violencia en venganza por la captura de Ovidio y la muerte del neto pero este bueno la explicación oficial es que este sobrevuelo tenía que ver con este con los festejos del bicentenario del colegio militar y yo quiero terminar hola Alicia haciendo un pequeño pequeñísimo análisis de qué es lo que sigue algunas cosas de lo que podría estar sucediendo a raíz de este acontecimiento que mantiene a Sinaloa en el ojo del huracán el día de hoy amigos y amigas con relación al tema de la violencia la violencia provocada por estos grupos criminales miren amigos y amigas para empezar que hay que dejar muy en claro el hecho de que se haya detenido a este joven Ovidio no significa que se esté acabando con el cártel de Sinaloa de hecho Ovidio tiene todavía hay un hermano importante que puede estar Archivaldo Iván Archivaldo Guzmán Edgar Guzmán López ya fue muerto hace ya algunos años por un grupo rival pero bueno Iván Archivaldo Guzmán y Alfredo Guzmán Salazar todavía están identificados por los organismos de seguridad en Estados Unidos como cabezas de este cártel de Sinaloa y siempre se nos olvida mencionar que en realidad el cártel de Sinaloa que es una organización transnacional a nivel mundial en realidad es operado por prácticamente un triunvirato unos son los hijos de Joaquín y Chaco Guzmán que bueno aquí acaban de detener a este a este Ovidio pero todavía hay un cuando menos hay dos hermanos todavía hay una hermana pero la hermano mencionarla son dos hermanos los que están metidos en este tipo de reyes pero hay dos hermanos que continúan todavía operando este cártel pero está al que por muchos años se le identifica como en realidad el jefe de jefes de este cártel de Sinaloa amigos y amigas que es Ismael Mario Zambada García el famoso mayo quien como bien tú lo dices Olga Alicia simple y sencillamente es el que tiene el más bajo perfil de tanto de las organizaciones de seguridad y de inteligencia tanto de México como de los Estados Unidos y que tiene varias empresas ya legales no son de la actividad ilícita del contrabando de droga o del crimen organizado sino que ya lavó el dinero y ya tiene varias empresas importantes funcionando principalmente en el área de la agroindustria y es un operador amigos y amigas que parece ser que es el que finalmente se encarga de hacer el trabajo de lo que está sucediendo en el mundo de las compañías transnacionales en el tema del lavado de dinero en el extranjero en los paraísos fiscales en las instituciones bancarias de gran prestigio vamos es el que es el es el más fino acabado de este grupo delincuencial que obviamente está involucrado y forma parte del sistema neoliberal que está en este momento operando en el mundo no es no podemos dejar de analizar esto amigos y amigas sin considerar estas condiciones de el contexto geopolítico que en el que se involucra este famoso cártel de Sinaloa pero también está también intocado la tercera cabeza de este grupo ¿sí? los chapitos ahí siguen representando a su papá sí, el mayo está el mayo y está el azul amigos y está el azul que también amigos simple y sencillamente de que muy pocas raras veces se habla y ese personaje también sigue operando dentro del cártel de las cabezas de estas tres cabezas es el monstruo del cártel de Sinaloa segundo segundo este segundas cosas que quiero mencionar sobre qué debemos de esperar miren sobre lo que está sucediendo en este momento en Culiacán sobre 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 los chapitos existen órdenes de aprehensión en los Estados Unidos porque allá se les ha acusado de diversos delitos ¿sí? es muy probable también que dentro del operativo se haya tenido se haya compartido información con la DEA y otras organizaciones que se dedican en Estados Unidos a realizar a combatir el narcotráfico es muy seguro y es muy seguro también que una vez que se fingen algunas responsabilidades porque de lo que se está hasta el momento de lo que de lo que informó el secretario de la Defensa Nacional es que se encontró al chapito en posesión de armas de uso exclusivo del ejército ¿sí? es muy probable que de aquí se venga una petición ya formal del gobierno de los Estados Unidos para que Ovidio sea trasladado sea deportado a Estados Unidos en donde sin duda ya también se está preparando en este momento el tema de un posible juicio similar al que tuvo su padre Joaquín el Chapo Guzmán Hay una orden de aprehensión del gobierno de Estados Unidos hay una solicitud también de aprehensión al gobierno mexicano acusa a Ovidio de tráfico de cocaína todavía no le imputa otros delitos tráfico de cocaína y es la solicitud de aprehensión con efectos de extradición están pidiendo la extradición así es de hecho la embajada de Estados Unidos en México muy temprano también alrededor de las 8 815 emitió un comunicado pidiéndole a todos sus con nacionales en nuestro país que por favor ni se les ocurra viajar hacia Sinaloa y que eviten ir a la región del noroeste de México si viven en la región del noroeste de México les están pidiendo que tengan mucha precaución por temor a represalias por parte porque usted sabe que el cártel de Sinaloa amigos y amigas tiene presencia casi en el 70% del territorio nacional y esa es la tercera gran expectativa de lo que puede suceder luego de la detención del joven Oviedo miren a este personaje sin duda alguna alguien lo va a suplir en apoyo a los dos hermanos que todavía siguen operando este cartel y que se había dedicado fundamentalmente ya al tráfico de las mentafetaminas tenía una cantidad enorme ya de laboratorios a lo largo y ancho del territorio de la noroeste 17 laboratorios en Sinaloa habían estado perdiendo el terreno de la marihuana que era una de sus principales actividades porque pues usted sabe la marihuana en Estados Unidos y en México comienza a regularse entonces ¿qué les vino? las metafetaminas amigos de Miguel la fabricación eso y esta droga fentanilo que también está muy de moda en su consumo en los Estados Unidos y aquí en nuestro país bueno es muy probable que los grupos rivales fundamentalmente el cartel Jalisco Nueva Generación que ya también es una compañía criminal transnacional importante pueda en este momento ver la posibilidad de ver de meter más violencia en los estados que están dominados o en donde tiene confrontaciones con el cártel de Sinaloa entonces no se nos vaya a olvidar que muy probablemente las actividades de confrontaciones entre estos cárteles y las bandas delincuenciales como los mexiques o como este grupo de Juárez o los estos los famosos ¿Aztecas? ¿O los artistas asesinos? No, los de los de la sierra Ah, los Salazar Los hermanos Salazar también toda la familia Salazar Los Salazar son socios del cártel de Sinaloa también Así es precisamente por eso lo digo puedan entonces tener una un crecimiento en las agresiones por parte de el cártel Jalisco Nueva Generación y sus aliados entonces muy probablemente amigos y amigas se vayan a tratar de buscar una reorganización en los territorios vamos a ver confrontaciones muy violentas de nueva cuenta entre los cárteles que están buscando quedarse con ese enorme mercado que es el mundo Esto tuvo que ser planeado con mucha anticipación seguramente desde el culiacanazo desde el fracaso de la primera prensión y nada más el contexto Javier que no lo podemos pasar por alto es el día 9 inicia el juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna estamos a cuatro días de que inicie este juicio que seguramente si si Genaro García Luna insiste en estarse declarando inocente y no acepta un trato con con la autoridad estadounidense pues van a salir a relucir muchos nexos de la narcopolítica en México aquí puede ser un hilo que se jale y caiga muchísima porquería sobre lo que fue este el gobierno de Calderón básicamente y también el otro el otro dato importante de contexto es que el lunes empieza la reunión en México de este la cumbre de Norteamérica con con los trece presidentes el nuestro el de México el presidente Biden de Estados Unidos y Trudeau de Canadá y estamos a unos días el lunes es cuando empieza esta entonces creo que no están ajenos sobre todo Biden no está ajeno a lo que estaba sucediendo en México porque hay hay tratados de 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 cómo se llama de cooperación para operaciones de esta naturaleza de esta envergadura entonces debe haber también un pronunciamiento importante a más tardar el lunes de estas trece este potencia y fuerzas que conforman el T-MEC porque fíjate que es bien interesante mencionar esto que estás resaltando la visita de Joe Biden presidente de Estados Unidos a México junto con el primer ministro Trudeau de Canadá porque sin duda alguna amigos y amigas si el gobierno mexicano deporta a Ovidio en los transcurso de las próximas horas se va a vincular el cargo de de Genaro García Luna pero este tema Galicia puede llevar también cierta jiribilla de carácter político de carácter geopolítico a qué me refiero es muy probable que el gobierno de los Estados Unidos que Joe Biden ahora que esté aquí en México pueda comenzar a negociar con el presidente López Obrador algunas cosas algunas cosas muy importantes que son de enorme interés para nuestro país porque casi siempre que suceden estas cosas cuando alguien de los dos gobiernos se entrega a un capo importante o a un presunto delincuente importante y hacen estos intercambios ahí te va te mando a a a Cienfuegos y tú me mandas esto en fin estas cosas amigos y amigas van hilando ciertos compromisos de carácter geopolítico que podrían ser de enorme importancia para México entonces también habrá que estar muy al pendiente y hay que recordar que en este caso en este momento México tiene dificultades con algunas con los temas de del tema de la de la aplicación de la ley eléctrica en nuestro país que ha sido sujeta a muchísimas pero a muchísimas presiones desde los Estados Unidos presionando a México para que se respete a la iniciativa privada como si no se le estuviera respetando pero en fin y por otro lado también el tema de la reforma electoral y otras cosas más amigos y amigas que están por ahí en el tema migrante de la migración que podrían también verse impactadas positivamente para nuestro país con el tema de que ok ahí te mando a esta a este a este joven Oviedo este Ovidio 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 Guzmán bueno eran son cosas que están ahí pendientes acaban de anunciar el gobierno municipal de Culiacán que también desde las ocho y media de la mañana nueve de la mañana se suspendió todo el transporte colectivo no hay transporte colectivo este en Culiacán de manera preventiva porque les digo hay todavía mucha presencia de civiles armados un estado de excepción así para decirme en pocas palabras están viviendo un estado de excepción y algo similar sucede en Ciudad de Juárez también allá tienen controlado ya el problema según la última información que tuvimos pero de todos modos están bajo alerta la ciudad porque las represalias por la muerte del neto este pues están son de esperarse también hay que mencionar Javier que todo no es gratuito esto apenas el pasado 3 de enero hace dos días el general Sandoval titular de las fuerzas armadas y este dio un informe muy 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 amplio de todo lo que ha hecho este gobierno en su estrategia de combate al crimen organizado y ahora hablamos de figuras importantes como Ovidio o como el neto pero este dio un informe de más de 5 mil este jefes de diferentes grupos criminales detenidos en lo que va del sexenio y cantidades históricas de cocaína y de fentanilo y de otras drogas que han sido este incautadas decomisadas en estos cuatro años todo este informe también digo forma parte de algo que ya venían preparando que era la captura de Ovidio que coincide con la visita la reunión de la cumbre de Norteamérica y este y bueno pues seguramente nos vamos a enterar en el transcurso ya del día de los demás operativos que se han preparado para la protección de la población ante las reacciones violentas de los coletazos pues que dan el crimen organizado cuando detienen a sus cabezas así es bueno pues Javier yo creo que hasta aquí llegamos por el momento para no estar repitiendo como suele suceder ¿cómo ves Arnulfo? ¿cómo ves Arnulfo? gracias por quedarte con nosotros muy amable Arnulfo tu tu micrófono por favor terrible el asunto de México que ha dejado crecerse por muchos años desafortunadamente pues creció en todo el país y yo también veo positivo esto de que ya se está haciendo frente al crimen organizado que parece que es lo único organizado en México ¿verdad? porque se dice crimen organizado por eso hasta el mismo nombre lo dice pero bueno esperemos que este país ya tenga paz en ese sentido y que ya la autoridad le entre ¿verdad? a la situación porque hay inteligencia hay inteligencia hay muchos muchos medios ahora a la mano hay mucha ya la tecnología está muy avanzada y yo creo que ya nadie se puede esconder en este país ¿verdad? así es de hecho la fuerza del Estado querido Arnulfo la fuerza del Estado reconocido por los propios criminales es superior a la fuerza de las bandas criminales porque siempre suele considerarse que es al revés no cuando la fuerza del Estado con imagínate los miles decenas de miles de guardias nacionales militares y la fuerza armada que tienen si actúan frontalmente cosa que no se va a hacer porque eso significaría ya una guerra que se lleva por medio a la población civil puede la fuerza del Estado someter a los grupos criminales suponiendo que las cosas fuesen así pero tienen que hacerlo como bien lo has dicho tú con trabajo de inteligencia y procurando la menor cantidad posible de fuerza letal que afecte como se decía en el gobierno de Calderón a las víctimas colaterales ¿no? ibas pasando por ahí y te tocó no pues no se trata de eso se trata de que con inteligencia se capture a los asesinos ya a los criminales ya ellos tienen una reacción violenta pero esta reacción violenta hasta el saldo que conocemos hasta esta hora de la mañana no es de víctimas a la población cosa que no sucedía en el pasado así éramos los primeros las víctimas colaterales son muchas acciones aparatosas como incendios por ejemplo ¿no? como esta toma de vehículos e incendiarlos ¿verdad? este pero no hay no hay hubo más muertes en la liberación en el operativo criminal de liberación del neto que todo lo que ha sucedido en el transcurso de la mañana hubo 17 muertos en el Cerezo de Juárez el día primero del año para liberar al neto y entre esos 17 a 10 custodios a los que los ataron por la espalda las muñecas con los tobillos este ya salieron algunas imágenes terribles que nosotros nosotros no las reproducimos por ningún motivo pero aparecen los pobres todos jóvenes custodios aparecen este denigrándolos físicamente denigrándolos el pantalón abajo ¿verdad? y literalmente fusilados ejecutados así entonces pues fue mucho más sangriento eso que todo este operativo realizado tanto en Juárez como en Culiacán y que hasta ahorita no conocemos saldos de víctimas de la población civil que eso es lo más importante y al respecto destacar que definitivamente una de las cosas por las que no se ha podido conocer más sobre este tema de posibles heridos muertos en este en este operativo pues se debe también a la cerrazón que tienen las autoridades federales estatales el gran hermetismo que tienen para dar discrecionalidad pero los videos amigos y amigas que está subiendo la población incluso la población de reos porque es lo que sucedió en los reos hay tomas de los mismos reos que de manera ilegal están traen teléfonos traen sus teléfonos celulares buenas cámaras y desde ahí desde las desde las cosas desde sus este sus celdas desde ahí están grabando y están mandando las imágenes de lo que estaba sucediendo al interior del penal bueno amigos así suceden las cosas sí quedamos hasta el evento ahí quedamos pendientes muy pendientes como está México entero ahorita con la mirada en Culiacán un abrazo muchas gracias muchas gracias y bueno amigos manténgase atento a nuestras redes sociales porque ahí estamos sube y sube información sobre esto evitando obviamente subir cosas no confirmadas las noticias falsas y todo ese tipo de cosas olvídese ni imágenes tampoco de migrantes que nada más denigran a la persona muchas gracias hasta el día de mañana amigos y amigas y bueno el día de hoy todo el día estará lloviendo como ya está lloviendo en la zona de la costa Baja California hasta luego amigos cuídense mucho hasta pronto cuatro vientos hasta luego Arnulfo gracias gracias a ti y entonces me